No contestaré ni exprimiéndome su pete. El único deseo de cumpleaños del abuelo es que Stan participe en su eutanasia. Mientras tanto, la señora Broflovsky ha organizado una protesta contra el programa de televisión favorito de los chicos, Terrence y Phillip. Con esto nos vamos al 17 de septiembre de 1997, con un episodio que revivió a South Park. Este fue el último episodio que formaría parte de la primera temporada de la serie cuando Comedy Central firmó a South Park para un total de 6 episodios desarrollados en el segundo semestre del año de 1997. Así que como su aparente último episodio para su show con una pequeña posibilidad de una renovación de contrato, decidieron dar respuesta a todas las críticas que recibió el show con los primeros capítulos. Se podría decir que South Park iba a responder a todos los miles de padres enojados por su programa y la crítica conservadora. De esta misma forma, si has visto este episodio, te habrás identificado con los protagonistas con tener un programa que aman, pero sus padres les prohíben verlo, siendo algo que muchos llegamos a pasar, incluyéndome. Pero el tema más importante de este episodio que mirándolo desde otro punto de vista sería la eutanasia. La eutanasia es la intervención aceptada voluntariamente por el paciente y realizada por un profesional médico, que acelera la muerte de este mismo con la intención de evitar sufrimiento y dolor innecesario. Esto también se refiere a las personas que ya no quieren seguir con su vida por problemas depresivos o porque no ven una solución a todo tipo de problemas, tomando decisiones hasta cierto punto egoístas al pensar únicamente en ellos mismos sin caer en conciencia del dolor que pueden causar a terceros al querer acabar con su vida. Este episodio es uno de esos temas que son delicados casi tanto como hablar del aborto, solo que en este caso tratamos de evitar que la persona afectada tome una decisión sobre acabar con su propia vida. Damas y caballeros, estamos a punto de hablar un episodio que cuenta con un mensaje bastante delicado para muchos, y sentirte identificado debes tomarlo muy en cuenta para hablarlo con los que te rodean. Personalmente este episodio es de esos que cuando los vi por primera vez me parecían bastante aburridos. Esto es algo bastante común cuando alguien mira la serie en su etapa más temprana y no conoces nada del contexto. Pero tenemos un episodio que nos habla de la censura en televisión, eutanasia, el descuido infantil y hasta cierto punto el suicidio. Este episodio fue escrito y dirigido por Troy Parker y Matt Stone con el objetivo de ser ellos quienes finalizaran la primera temporada de su serie sin la intervención de terceros con el guión de la misma. Como les mencioné, este episodio será inspirado por las malas críticas que tuvo Southpan en el comienzo de la serie, llena de humor torpe e incluso chistes de pedos que podemos ver en algunos otros con su animación primitiva. La trama principal de este capítulo gira en torno a los padres que no prestan atención a lo que hacen los niños al estar en la televisión. Nos podemos dar cuenta de lo adelantado que está este episodio, pero cambiando la televisión por un celular o una tablet potencialmente estrellada y pantalla bastante pegajosa. La gente que es de mi edad, es decir unos 25 años, sabrán que durante nuestra infancia solíamos perder el tiempo viendo la televisión o jugando videojuegos. Estas personas de mi generación sabrán lo molesto que es ver a los niños de primaria que ya no tienen juguetes o las reuniones familiares que se la pasan jugando con un tablet o viendo videos en YouTube con un volumen extremadamente alto. No es broma que tengo familiares que ya le compran celulares a sus hijos de tan corta edad con el objetivo de que estén entretenidos y no hagan escándalos. Este episodio se rige bajo el mismo principio, solamente que reemplazamos un celular por una televisión. Amigo o amiga, si llegan a tener hijos no los dejen con el celular a tan temprana edad. Puede ser un alivio no preocuparte por lo que hagan, pero pierdes el hilo de lo que pueden hacer en internet, donde si no te llenan de virus un teléfono por estar picándole a donde no deben, pueden terminar en sitios bastante perturbadores, como este canal de YouTube. La trama de este episodio fue gran inspiración para toda la trama de la película de South Park de 1999, que fue un éxito en Tejilla y lo que revivió a South Park. Ray Parker sintió que el episodio tiene gran potencial como cuando se te ocurre una gran respuesta en esa discusión que tuviste con un amigo, teniendo todos los argumentos necesarios y medidos, pero el tiempo en pantalla tuvo que limitar bastante la expansión de la trama. Para este episodio debutaría en personajes como la madre de Kyle y el abuelo de Stan, que este último tiene un dato bastante perturbador que si hubiera salido a la luz provocaría un montón de controversia en la actualidad. Muchos de los personajes de South Park se inspiraron en personas de la vida real, como lo es el caso de Randy, Sharon y Shelley Marsh, que ya habían debutado para este sexto episodio. Marvin Marsh no se encuentra inspirado directamente en una persona de la vida real, tomando únicamente pequeños recuerdos que tuvo Trey Parker de su abuelo durante la infancia y varios estereotipos de personas de la tercera edad, como la silla de ruedas, calvicie y los principios de la demencia senil. Para los que no saben lo que es la demencia senil, es una enfermedad degenerativa que eventualmente conduce al Alzheimer, la enfermedad que muchos conocemos por hacer que pierdas la memoria. La enfermedad del Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y con el tiempo la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas. Algunos casos pueden llegar a que incluso el paciente se olvide de cómo comer, caminar y en el caso terminal, el cómo respirar. Si alguno de ustedes ha tenido algún familiar senil, sabrá lo difícil que es lidiar con esta enfermedad para los que rodean al paciente. Esto se mira reflejado cuando el abuelo le dice Billy a Stan, al ya no tener la facilidad de recordar el nombre de su nieto. Recuerdo mucho que mi abuela en sus últimos meses de vida ya no me recordaba y es bastante triste ver como un ser querido deja de recordarte sin que tú puedas hacer algo al respecto. Una película que refleja mucho esta enfermedad sería The Notebook o también conocida como Diario de una Pasión, en el que miramos a un hombre mayor dando todo para que su esposa lo recuerde casi todos los días. Parte de la continuidad de South Park se vería varios años después con episodios como el de Compremos Oro en el que miramos al abuelo Mars teniendo problemas de memoria al no recordar la edad de Shelley y el momento doloroso en el que no recuerda la cara de su perro Patches que tanto decía que amaba. Cabe aclarar que esta enfermedad no tiene cura y únicamente va empeorando con el paso del tiempo, habiendo procesos que únicamente ralentizan toda esta condición. Volviendo con el abuelo de Stan, la intención original de su introducción era mucho más oscura que cualquiera de estos personajes de la primera temporada. El objetivo de Troy Parker era crear un abuelo grosero y desagradable, y en los primeros borradores de este episodio se pretendía que el abuelo fuera conocido como un acosador que se la pasaría haciendo comentarios sugerentes a sus nietos y juegos bastante inapropiados. Si bien solamente estuvo barajeado entre algunas ideas para la realización de este personaje, Comedy Central les prohibió un personaje con esas características, mientras que Parker y Stone lo tomaron de buena forma y admiten que fue la mejor decisión. Solamente imaginen un South Park con un personaje de esa talla en la actualidad. Pasando con el debut de otros personajes, tenemos a la mamá de Kyle que está inspirada en la madre de Matt Stone, aunque esto no se trata en el parecido físico ni la forma de ser, teniendo solamente la intención de que se parodiara a su mamá de una u otra forma para respetar el patrón que se mira con Stan al estar inspirado en Troy Parker. Con Terrence y Philly son solamente los mismos creadores que se basaron en personajes como Tommy y Daliela Simpson, como un dúo que se la pasa haciendo todo tipo de historias no lineales en cada episodio. Además de estar inspirados en los personajes de Vivas en Bothead de su serie homónima creada por Mike Judd, que originalmente este daría las voces para ambos personajes. Solo que por temas de tiempo y agenda, Parker y Stone darían las voces a estos personajes, aunque Mike Judd volvería a ser tomado en cuenta para darle la voz a Kenny en el final de la película de 1999, cuando este se quite el abrigo. Teniendo aspectos generales de este episodio, aquí sabríamos que el abuelo de Stan cumple 102 años para este capítulo, algo bastante inusual en la esperanza de vida que solía rondar en los 80 años para 1997, y que su deseo es morir, siendo el tema de la eutanasia presentado para este episodio. Recordemos que la eutanasia consiste en la voluntad de las personas de morir con el objetivo de no sentir dolor con procesos médicos. Usualmente esto se lleva a cabo con pacientes en estado vegetal que literalmente ya no pueden hacer nada con su vida, más que ser atendidos hasta que su cuerpo decida rendirse. El tema de la eutanasia se aborda en el episodio sobre si es moral o éticamente correcto al hacerlo, y en este capítulo veremos que el abuelo se encuentra bastante mal y se deja entender que está mal que alguien desea acabar con su vida y ponga una gran carga en las personas, no solamente hablando de las consecuencias que trae como un dolor al perder a un ser querido. En este caso tenemos al abuelo pidiéndole a Stan que acabe con su vida de un montón de formas distintas sin tomar en cuenta lo traumático que puede resultar esta experiencia para un niño. Llevándolo a la vida real, imagina que un familiar o un amigo te pide que acabes con su vida porque tiene mucho dolor. Creo que es bastante brusco tener que tomar una decisión de un momento a otro, y aunque se te pida de favor que lo hagas, creo que muchos en esta audiencia dudarían en poder vivir con esto el resto de su vida. Solamente imaginen a un padre teniendo que desconectar a su hijo o un hijo a su padre. Para el final de este episodio veremos la manifestación fantasma del abuelo de Marvin Marsh, que le dice que no le pide este tipo de favores a Stan, y después de todo el abuelo continuará buscando formas de acabar con su vida, pero de una forma aparentemente natural sin involucrar a terceros. Según Troy Parker y su opinión sobre la eutanasia, dice que está bien querer acabar con tu vida, pero no debes pedirle a otra persona que lo haga o hacerlos pasar por este viaje. Yo opino que querer atentar contra tu propia vida es una decisión bastante egoísta, tanto como querer darle un final definitivo a un problema temporal. No creo que sea la solución lógica, estás pensando solamente en ti y el dolor que estás pasando temporalmente, pero nunca te pones a pensar en el mal que vas a hacer pasar a todos los que te rodean con tu partida de este mundo. Una cosa es acabar con tu vida de una forma autónoma y otra es hacerlo porque tu cuerpo y salud de verdad ya no pueden. Tienes este tipo de pensamientos e intenciones, habla con tus padres o alguien de confianza. No está bien pensar en este tipo de cosas en ningún aspecto. Es normal que alguien quiera hacer una broma aparentemente inofensiva, pero cuando alguien se la pasa bromeando con su estado emocional o querer atentar contra su vida, subiendo fotos y videos llorando, esos son los que necesitan ayuda. Si tienes un amigo o amiga que notas este tipo de actitudes, habla con él o ella y posteriormente con sus padres, al menos hazlo con un maestro de tu escuela. Créeme que es preferible que esa persona se enoje contigo por haber hablado de sus sentimientos con sus padres o un adulto a que tu silencio con esta situación acabe con su vida. Solamente imagina que un día te presentas en el funeral de un ser querido sabiendo toda la clase de cosas que te llegó a confesar sobre sus pensamientos y forma de ver la vida y que no dijiste nada para evitarlo con el objetivo de que no se enojara contigo. Bueno, creo que este video se está tornando demasiado oscuro y profundo. Mejor vamos con algunas curiosidades de este capítulo para dejar estos minutos de tristeza. Este episodio sería uno de los tantos en los que los adultos de South Park se unen para acabar con un enemigo en común para el bienestar de los niños. En especial este episodio y la película de South Park cuentan con las mismas bases, que sería la censura y Terrence y Phillip, así como la mamá de Kyle tomando la bandera de toda esta guerra en ambas ocasiones. Y los mismos comentarios de Carmen hacia ella, como que dice que siempre en el mismo periodo a la madre de Kyle le da por hacer un alboroto, en novia referencia al periodo menstrual de la mujer. Este episodio mostraría lo que se creía ser el padre de Kenny con el señor McCormick que se lanza por una resortera gigante cuando se va a lanzar al edificio de la cadena televisiva de nombre Cartoon Central, que no es nada más y nada menos que una cadena ficticia que surge de la combinación de Cartoon Network y Comedy Central. Cartoon Network en algún momento de la historia fue el canal hermano de Comedy Central hasta el año 2003, cuando el canal se volvió propiedad de Viacom. Tomando el tema del señor McCormick, Trey Parker confirmó que no se trata del padre de Kenny en este episodio, solamente es una persona con la que comparte el mismo apellido. Sinceramente pienso que es de esos errores que se fueron a la versión final del programa y que Trey Parker decidió usar el poder de Es mi programa y si yo lo digo es real, al mencionar que es solamente una persona con el mismo apellido. Díganme ustedes que opinan de ello, yo creo que el parecido físico y en vestimenta además del apellido dejan mucho a que pensar, incluyendo la teoría de que el poder que le regresa la vida a Kenny en cada episodio es hereditario de su padre, que reviviría después de dar su vida en este episodio al ser la primera persona en estrellarse con el edificio del canal. Asimismo podemos ver al director del canal Cartoon Central que da una declaración absurda a los padres de familia molestos. Este sujeto está inspirado en Doug Herzog, ejecutivo de Comedy Central que fue de los encargados para llevar a South para el canal. Este ejecutivo argumenta que disfrutó su participación en el episodio. Algo curioso en este capítulo que cambió por el resto de la serie fue las voces de Terrence y Phillip, que para esta primera aparición Trey Parker haría a Terrence y Matt Stone a Phillip, pero el resto de los episodios se invertirían en los papeles. Se desconoce los motivos de esta decisión, pero se cree que fue porque olvidaron quién había hecho a tal personaje en esta primera aparición, así que simplemente se dejaron guiar por los vagos recuerdos, quedándose así por el resto de la serie. De misma forma con Terrence y Phillip y contrario a Tommy Daly en Los Simpsons que son caricaturas dentro de un programa real de Crusty el Payaso, en este caso Terrence y Phillip es un programa de acción real transmitido en un canal que, por su nombre, pretende ser de caricaturas. Durante la emisión original de este episodio tuvo un tema de censura en la escena en la que Carmen se expresa despectivamente de la mamá de Kyle, quedando únicamente en La mamá de Kyle es una, no sería hasta la versión remasterizada en alta definición del capítulo que se dejaría ver que las palabras eran sucia y judía. Además, durante una escena, Carmen se burla de Kyle mientras se burla de la madre de este, y los censores de Comedy Central obligaron a Parker Stone a eliminar la imagen del trasero desnudo de Carmen, aunque tales imágenes estarían permitidas en otros episodios. Algo curioso de este episodio es el humor que manejan los padres en el episodio con los comentarios al momento de ir al baño afuera de Cartoon Central, molestándose del humor de Terrence y Phillip que parecen ser únicamente pedos y chistes bastante gratuitos sin sentido, mostrando la hipocresía de los padres que, por ejemplo, se quejan de los que solamente le dan un teléfono a los niños sin atenderlos, pero ellos también terminan haciendo lo mismo, excusándose de que lo hacen porque están cansados o se atreven a decir que es solamente por un momento. Y hablando del tema de ir recurrentemente al baño, la trama secundaria de los problemas de diarrea de Kenny proviene de una experiencia real en la escuela secundaria de Matt Stone, quien dijo que los estudiantes solían ofrecerse 20 dólares si se pasaban una nota al maestro explicando que tenían diarrea explosiva, tal y como hace Kenny en este episodio, agregando un error de continuidad que sería odiado por Trey Parker, siendo el tema de Kenny yendo al baño que curiosamente se localiza dentro del mismo salón de clases, algo que jamás se volvió a ver en la serie. Tomando algunas referencias de la cultura popular, queda hablar nuevamente del tema de la eutanasia, como lo es Jack Kevorkian en el momento en el que se encuentran debatiendo de este tema en la cocina de Stan, solamente que Kyle confunde un poco su nombre, ya que Kevorkian fue un médico que ocasionó la eutanasia en más de 130 pacientes con el lema de morir no es un crimen y en el año de 1999 fue sentenciado a 25 años de prisión por todos los métodos bastante ingeniosos de la eutanasia. De acuerdo a todas las investigaciones, se mostraron algunos detalles de la eutanasia realizada por Kevorkian, concluyendo que sus criterios no los había cumplido él mismo en la mayoría de los casos. El 60% de los pacientes a quienes Kevorkian aplicó la eutanasia no eran pacientes terminales y algunos ni siquiera se ven quejados de estar sufriendo dolor. En algunos casos los pacientes ni siquiera tienen signos de una enfermedad física grave. Básicamente, imagínate ir a consultar porque tienes un leve dolor de cabeza y terminas con una eutanasia. Si te lo preguntas, este médico terminó siendo indultado debido a una enfermedad terminal y terminó muriendo al cabo de un tiempo. Otra de las opiniones en cuanto a la eutanasia es Jesús que prefiere no tocar el tema ni exprimiéndole el chupete y se debe principalmente a la creencia católica de que en la mayoría de los casos la eutanasia se considera un pecado. Recuerdo mucho estar en la iglesia en épocas donde el aborto estaba por aprobarse en la ciudad de Monterrey que es donde vivo y el padre de la iglesia dio un discurso que se resume en toda vida es preciosa y que solamente Dios da y quita. En todo el tema de la protesta, la madre de Kyle pide programas de mayor calidad como Full House y esta es una sitcom que fue bastante famosa en los años 90 con un total de 192 episodios divididos en 8 temporadas que incluso contó con su regreso para el año 2016 para Netflix contando con el elenco original. Cuando Terrence y Phillip son quitados del aire son reemplazados con la serie She's the Shady una serie protagonizada por Susan Summers. Esta serie marcó su regreso a la actuación y a la televisión en 1987 dando un total de 44 episodios divididos en dos temporadas. Esta serie nos cuenta la historia de Hildy Granger cuyo esposo era un sheriff que repentinamente muere y ella tomaría su trabajo como la comisaria del pueblo. Si a algunos de ustedes sorprendentemente les gusta esta premisa déjenme decirles que esta serie vería la cancelación en abril de 1989 luego de tener una pésima crítica que apenas se lograba levantar en un par de episodios. Algo así como las temporadas actuales de los Simpsons que según muchas personas de 10 episodios menos de la mitad son considerados buenos o decentes. Para el año 2002 She's the Shady ocupó el puesto 44 de la lista de los 50 peores programas de televisión de todos los tiempos. Regresando con Stan y las aventuras con su abuelo tenemos una referencia al episodio volcano que ya analizamos en este canal. Justo cuando el abuelo le dice que acabe con su vida mientras que Stan dice que no puede matar ni un simple ciervo. En referencia a su miedo a las armas que mostró en aquel capítulo. En una de las escenas con los intentos del abuelo por acabar con su vida de mano de Stan lo encierra en una habitación para poner una bocina con una canción que se trata de Gonna Fly de Tori Walters. Esta última fue la actriz de doblaje de South Park desde la temporada 1 hasta la tercera interpretando a algunos personajes femeninos incidentales y cantando la música original. La última participación de ella con la serie fue para la película de 1999. Esta canción interpretada por ella se trata de una parodia a una canción original siendo Orinoco Flow de la cantante Enya. Troy Parker menciona que esta canción la eligió porque le parecía la cosa más anciana que podías tener en tus gustos musicales. Todo este método de tortura del abuelo a si Stan es una referencia a los viejos métodos de tortura durante los tiempos de guerra en los que los rehenes se ponían sonidos insoportables con el fin de revelar su ubicación y los planes de ataque. Hablando de algunos errores de este episodio tenemos muchas cuestiones lógicas y errores de animación. Tenemos el mero inicio de este capítulo donde iniciamos con el pastel del abuelo de Stan para que se desaparezca entre escenas. Principalmente cuando Stan menciona que son las 8 en punto. Aquí desaparece el pastel y regresaría en otra escena. En estas mismas tomas tenemos el pastel que debería tener las 102 velas que representan el cumpleaños del abuelo. Pero si las contamos todas y tomamos la simetría nos daría un total de 77 velas. Y aunque yo no me voy a poner a contarlas para verificar este dato es evidente que no son 102 velas ahí. Cuando el abuelo intenta dispararse en la cabeza con una escopeta mientras Stan mira la televisión esta misma escopeta desaparece de un momento a otro en esta misma escena. Y en el salón de clases existen errores como que Butters entra al salón pero no se le ve dentro del mismo. Así como el cambio de posición del asiento de Tolkien que varía entre Carmen y Kyle. Otros aspectos serán el guante de Kenny que en una escena se mira del mismo color de su abrigo naranja y en otra escena en la que hace falta la parte de la televisión al final de este capítulo. El último de los errores de este episodio sería la escena en la que Stan está ahorcando a su abuelo mirando que la cuerda se estira horizontalmente y en otras escenas se puede ver en diagonal además de que es físicamente imposible que un niño pueda cargar el peso de un hombre con una sola mano sin ningún tipo de problema. El personaje de la muerte surgió de un capricho del mismo Troy Parker que le parecía necesario agregar a la muerte si tenían a Jesús. La idea de la muerte viene desde la infancia de Troy Parker con varios dibujos donde la colocaba en un triciclo. Todo este chiste será bastante recurrente y se repetiría por el resto de la serie. Este episodio es uno de aquellos que demuestra el poder que tiene la serie para tocar los temas más extraños y poco comunes de la vida. Para el año de 1997 el tema de la eutanasia o el ya no querer estar en este mundo hasta se creía ser un mito. El tema de la censura definitivamente es algo que emocionó a Troy Parker a tal punto que tuviera que poner varios frenos en las ideas para el capítulo incluso teniendo que borrar algunas ideas para desarrollarlas en la película dos años después. La crítica fue bastante generosa y aclamó este episodio por el tema de la censura y la ambición con el tema de la eutanasia sobre todo por tener mucho terreno por cubrir en un solo episodio de 20 minutos. El capítulo deja un poco a deber pero no por ser malo, aburrido o no tener un buen ritmo deja de ver en el sentido de que hay tanto por abarcar y que nunca habría en un solo episodio pero todo esto se ve bastante compensado en el verano de 1999 con la película. Todos los temas son tocados en sus aspectos más generales y que definitivamente se podrían dar más por hablar. La mayor parte de mi reflexión y conclusión de este capítulo lo dije casi al inicio de este video. El tema de la eutanasia o la muerte voluntaria me parece un tema extremo delicado que muchos que pueden estar pasando por un cuadro depresivo o una mala racha en su vida pueden estar considerando que esta sería su única solución pensando solamente en ellos y no en los que te rodean. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquellos chistes, memes, fotos y videos de gente en redes sociales que muestran un descontento con su vida y piden acabar con ella de una u otra forma? ¿Cuántas veces has sido tú el que ha bromeado con estos temas a tal punto que muchos a tu alrededor se pueden cuestionar si es broma o estás rayando en un acto peligroso? Acabar con tu vida jamás va a ser la solución a tus problemas solamente los vas a hacer más grandes la diferencia es que tú no estarás ahí para vivir todo lo que vas a desencadenar. Uno no piensa en el dolor que puede provocar a su familia ni las consecuencias que esto puede tener no se trata de pensar únicamente en ti con estos pensamientos y en algún momento comienzas a expresar estas cosas en tu mente lo mejor que puedes hacer es comentar solo a tus padres un amigo de confianza o al menos a un maestro de tu escuela. Cuando tenemos a un amigo que nos comenta este tipo de cosas no es para quedarnos callados y acompañarlos en su dolor. Si bien esto puede aliviar a la gente en sus penas e ir liberando pensamientos de poco en poco seguimos sin hacer algo al respecto más que quedarnos callados y escuchar. Por más incómodo que sea el asunto lo mejor es avisar a los padres del afectado. Es muy probable que tu amigo se enoje contigo por romper su confianza en este tipo de temas pero yo prefiero salvarle la vida a mi amigo a quedarme callado con el objetivo de que no se enoje conmigo por literalmente el resto de su vida cuando cometa este acto un día inesperado. En este canal de YouTube uno de mis objetivos siempre será que cuando tú reproduzcas un video o el tiempo que te encuentres viéndome en la plataforma de Twitch te olvides por completo de tus problemas o el mal día que puedes estar cargando. Siempre voy a estar agradecido con el apoyo que brindan con cada video y quiero que te quedes conmigo hasta el último que llegue a subir este canal o el último directo de Twitch. Espero que estas palabras te pueden ayudar para hablar abiertamente con tus padres sobre este tipo de pensamientos o que decidas romper el silencio por el bien de un ser querido. Y si no es ninguno de estos casos espero que si se te llega a presentar este tipo de situaciones sepas qué hacer al respecto. No te quedes callado y salva la vida de tu amigo porque algún día podría ser la tuya. Espero que les haya gustado este video y les sirva de ayuda. No olviden seguirme en todas mis redes sociales para estar al pendiente de todo el contenido que se ve en el canal así como cualquier cambio en el mismo. Sobre todo en la plataforma de Twitch donde actualmente nos encontramos reaccionando a la nueva temporada 26 de South Park. Todos los enlaces los tendrás en la descripción de este video. Le mando un saludo muy muy grande a todos los miembros de este canal que están apareciendo aquí mismo en alguna parte de la pantalla. Yo soy David del canal de Stupid Punks y nos veremos en un próximo video o en un próximo directo. Quiero que te quedes conmigo. Chao. Propagando el virus de Kenny se propaga al señor Garrison pero hay un comentario que dice el señor Garrison que me llama bastante la atención principalmente porque esta serie se doblaba en Miami Estados Unidos. El señor Garrison dice se me chispotea la caquita. De hecho algo que me gustó mucho de este capítulo es este como running gag en el que los adultos todo el capítulo se la pasan quejándose del humor sigue. Absurdo y... ... ...